Bueno, vamos a hablar de este tema. Aquí en el estudio está con nosotros Juan Carlos Asturiano, vicepresidente de Teleurban. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Carlos, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, si nos haces así como una breve historia de dónde surge Teleurban, cómo llegan a este punto, ahora están en la línea 7, ¿no? Claro, mira, el concepto fue creado por mi padre, el ingeniero Jaime Asturiano Hernández. Él creó el concepto en el país hace más de 17 años. Empezó en la ciudad de Puebla y a los 10 años tuve la oportunidad de desarrollar el proyecto de expansión, empezando a abrir la Ciudad de México como Teleurban. ¿Qué hacen? ¿Cuáles, digamos, qué hay detrás de crear este tipo de contenidos de impactos para ciertas audiencias que están en un espacio breve de tiempo, expuestos a ello? Mira, nuestro principal objetivo es brindarle entretenimiento al usuario del transporte público, de una manera, pues, con mucho valor social en el tema de los mensajes, con mensajes positivos, entretenimiento que tenga un valor que le pueda dejar al usuario del transporte público. O sea, típicamente, ¿qué estás viendo ahí? Mira, nosotros pasamos cápsulas médicas, cívicas, culturales, cómicas, deportivas, tenemos un noticiero, música, pues, de todo un poco. Como estamos en los principales medios de transporte de cada ciudad, se transportan desde niños hasta gente de la tercera edad. Entonces, nuestra programación es un poco variada. ¿Apta para todo público? Sí, apta para todo público. Cuidamos muchísimo qué entretenimiento damos y, sobre todo, cuidamos muchísimo también qué tipo de mensajes anunciamos. ¿Ustedes, digamos, producen todo el contenido? Sí, nosotros tenemos nuestra propia productora, que es Teleurban Productions, que por medio de ella generamos prácticamente el 90% de los contenidos de los que te hablaba, ¿no? Los ingresos que tienen es por venta publicitaria. Sí, nosotros le vendemos publicidad a toda iniciativa privada, a gobiernos, y, pues, ahora sí que... Como, digamos, como los medios de comunicación suelen hacerlo, ¿no? Exactamente. Son spots de 20 segundos en adelante. Oye, ¿qué dice la gente? ¿Cómo, cómo, o sea, cuando hablas tú con el usuario, cuando ves sus reacciones, cuando lo pruebas en una ciudad como Puebla, luego lo traes a México, ¿cómo ves el impacto en el usuario? Pues, mira, el de entrada es muy positivo porque le hacemos mucho más amenos, mucho más divertidos sus traslados dentro de la ciudad, que hoy en día, pues, las ciudades, y sobre todo en México, y donde tenemos presencia, pues, son trayectos que van desde 15 minutos hasta 120 minutos. Entonces, el darles un sano entretenimiento al usuario, pues, lo han agradecido muchísimo y eso nos ha permitido seguir creciendo dentro de nuestra red de Teleurban, que hoy en día tenemos presencia en el Metrobús de la Ciudad de México. ¿En todas las líneas o nada más en este? En todas las líneas, sí. En todas las líneas. Nos falta solo la línea 4 por ahora, pero tenemos todas las líneas prácticamente. ¿Y ustedes son responsables de montar los equipos, de programarlo y que no se vayan negros, que nunca haya ningún error, este tipo de cosas que ustedes vigilan todo el proceso? Sí, totalmente. Nosotros tenemos el know-how de la tecnología, hacemos la instalación del sistema, producimos toda la parte de producción y hacemos la comercialización, todo. Oye, perspectivas para la empresa, ¿hacia dónde apuntan? Dices que vienen de Puebla, ahora están en la Ciudad de México, con esta perspectiva, ¿hacia dónde se dirigen? Mira, hoy en día, Teleurban cubre seis plazas. Uno es la Ciudad de México, el Metrobús de la Ciudad de Puebla, el Mexibús del Estado de México, el Macrobús de Guadalajara, el tren suburbano y ahora estamos por abrir la línea 7, que vamos a estar en reforma. ¿Los contenidos son los mismos en todas las diferentes ciudades? Puede cambiar el noticiero, por ejemplo, que hacemos noticieros, tenemos un noticiero nacional y un noticiero local. Estamos por abrir también la plaza de Querétaro, Monterrey y tenemos planes ahí, el tren interurbano que viene de, que se va a abrir en agosto, más o menos, que va a correr de Toluca a Santa Fe. Oye, ¿y a cada cuándo se renueve el contenido? Diario, tenemos contenidos, bueno, diario o hasta alrededor de cada 15, 10 minutos, cada 75 minutos se actualiza el noticiero. ¿Cómo envían la señal? Me imagino hay algo que permite que se actualicen todos los autobuses, pues digamos la información que esté más vigente. Claro, se actualiza vía satélite, por medio también bases que tenemos en patios, que digamos, donde se guardan los autobuses y que ahí se puede cargar también cuando llegan los autobuses. ¿El operador tiene que hacer algo? ¿El operador no tiene que hacer algo? Desarrollados, ¿no? ¿Qué ciudad del mundo, me imagino que has visto por ahí, a dónde tenemos que aspirar? Tú estás haciéndolo ya para la Ciudad de México, para muchas ciudades, como nos lo describes, pero ¿en dónde van más avanzados? Mira, no es por nada, Carlos, pero donde tenemos ahorita la mejor tecnología sobre la transmisión, sobre los contenidos, ha sido aquí en Teleurban. Hemos podido ver otros países, como en el caso de Suiza, en el caso de Madrid, pues que han querido hacer lo mismo y bueno, tienen sus formas de operar, pero hoy en día en la parte de tecnología, de servicio, vamos mucho más avanzados. Y finalmente te preguntaría, ¿en el mediano plazo cómo visualizan a la empresa? Pues mira, hoy en día estamos impactando a más de 43 millones de personas mensualmente. Queremos incrementar nuestra audiencia este primer semestre, cubriendo las plazas que te mencioné, como es Querétaro, como es Monterrey. Y bueno, llegar a un público objetivo alrededor de 60 millones, porque realmente ahora Teleurban ha sido como otro canal más de comunicación con mucha gente, que ya no está mucho tiempo en sus casas y que hemos podido... Los procesos para ingresar a alguna línea, me imagino, es a través de algún proceso de licitación, como suele operar el gobierno con las empresas. Exactamente, exactamente. Nuestro sistema es totalmente audiovisual y eso nos ha permitido llegar y comunicar de una manera eficiente. Ya, buenísimo. Pues Juan Carlos, gracias por venir. Gracias. Éxito en esta expansión. Muchas gracias. Gracias, muy buena tarde. Gracias.